Luego de muchos años de vivir en la oscuridad y con calles en mal estado, 30 familias de la comisaría de Chacmai ahora cuentan con energía eléctrica y pavimentación de calles que hoy se inauguró. La alcaldesa Angélica Santos Chi, de Extracción Panista, inauguró desde calles pavimentadas, ampliación de energía eléctrica, campos de fútbol rápido con pasto sintético, campo de fútbol con pista de atletismo iluminado, cancha de básquetbol de usos múltiples y el techo de la plaza cívica de la secundaria local con una inversión de 9 millones de pesos de recursos federales. En Chacmai, Andrés Solís Canul dijo que con estas obras se demuestra que son hechos, no palabras, como siempre sucedió con los alcaldes pasados. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.